Vamos a charlar, recién les dije, con un grande del periodismo que todos lo respetamos mucho, lo queremos mucho por su forma, por su humildad, por su carisma, por lo bien que lo hace además, que ahora comenzó como conductor en Cuestión de Peso y hace poquito en el Teatro Astros presentó su libro Soltar para ser feliz. ¿Y de quién hablo? Sí, del gran Mario Massachés. Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buen día, buen sábado. Buen sábado. Ya te digo, muchísimas gracias por atendernos un sábado porque sé que todos aprovechamos los sábados para hacer miles de cosas, así que que nos estés dando un ratito a nosotros. Gracias. Mario, habla de tu humildad y de tus ganas siempre de estar con los colegas, así que muchísimas gracias por eso y feliz día. Gracias y me encontrás de casualidad porque generalmente los sábados y domingos viajo al interior, así que como voy y viajo los sábados a la mañana, en general a esta hora estoy en ruta llegando a algún lugar donde hacemos la presentación del teatro. Ahora la tengo mañana acá en Buenos Aires, así que enganchamos justo. Mañana a las 8 de la noche en el Teatro Astros hacemos Soltar para ser feliz, así que este fin de semana me tocó Buenos Aires. Mario, ¿te hace feliz eso de estar en contacto con la gente directamente, no? Es mi combustible todo el tiempo para aprender, para recapacitar, para chequear, a veces para enojarme también, porque hay cosas que te dicen que no están buenas, pero no me enojo con el que me las dice, me enojo conmigo por enojarme primero y a veces me enojo porque cuando te dicen algo a veces tienen razón y ahora por ejemplo hay un pibe que me escribió por una palabra que dije ayer en el programa Cuestión de Peso, así que estoy viendo, yo sé que no la dije a la palabra, y estoy viendo todo el programa, me estoy fumándome a mí mismo para ver si la dije porque soy así de minucioso y sobre todo con ese programa donde está el tema de la salud, una palabra puede modificar, yo sé que no es una palabra que está en mi vocabulario, así que me lo estoy mirando de punta a punta para decir, yo esa palabra no la dije, pero no me sirve a mí, ¿no? Sí, claro, hablando de Cuestión de Peso, vos dejaste un segmento de TN donde eras muy exitoso, porque sos un gran periodista y la gente te seguía, por Cuestión de Peso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque no lo pensé, porque no lo pensé, porque era algo nuevo, era algo distinto, porque era ser coherente con lo que yo creo, lo que comparto en mis libros y en mi vida, en esto de desafiarnos a lo diferente, abrirnos a cosas nuevas, poder ir a otro formato sin dejar de ser vos. Yo creo que el gran profesional de los medios, sea conductor, sea panelista, sea periodista, sea locutor, es poder ir a los distintos formatos y no despersonalizarte. Cuando no te despersonalizas, le das al formato tu personalidad, más allá del nombre que tenga el formato. Vos la pones a Tete Custarota haciendo intrusos y Tete le va a poner esa cuota que tiene solamente Tete, que no se va a ir al barro, pero te va a hacer intrusos. Creo que lo hizo una vez, ¿no? Y yo creo que hay profesionales que pueden aportar eso, me considero uno de ellos, hasta hoy, mañana puedo fallar, pero creo que cuando vos tenés muy claro quién sos y lo que querés, podés ir a cualquier formato y transformás en algo ese formato. El formato sigue siendo el mismo, pero tiene tu impronta. Y inconscientemente, porque yo no lo pensé, en 10 minutos dije que sí, me parecía que era algo nuevo, que era tentador, que era algo diferente, que me sacudía por dentro, que me sacaba de la zona de confort en la que estaba, y sobre todo que podía, a mí me gusta acompañar a la gente y acompañar a personas que están en un proceso de baja de peso importante, 180 kilos, 190 kilos, 120 kilos. Dije, guau, yo quiero estar ahí, a mí me encanta y amo, amo los participantes, amo el programa, amo a la familia Cormillot, que es una familia muy educada, muy, muy educada, así que estoy feliz. Mario, ¿qué te conmueve como periodista hoy en día? Me conmueve la gente y cómo este país no se cae, porque la gente que no está en el micromedio del Twitter, del Instagram, de las opinadores seriales, es la que sostiene este país. El que menos cacarea es el que más hace, porque el que cacarea demasiado gasta su tiempo, energía, no solo en cacarear, sino en joder al otro, ¿no? Sí, claro. Porque tiene que ver, tiene que ver, armar el mensaje fulminador y después publicarlo, y después pierde tiempo en ver las repercusiones. A mí eso es una energía que me torra, me torra, y creo que hay un micromedio que no tiene nada que ver con la Argentina real. Por eso me gusta mucho viajar por el país haciendo la obra de teatro, que me desgasta mucho, pero me pone en el lugar real, en el lugar real, que no es en el lugar cibermético, sino donde está la vida, donde está el emprendedor, donde está la gente de cultura que está haciendo lo que puede, donde hay actores, actrices, compañías de teatro, radios, alternativas, hay tanta gente que hace... Donde ves la realidad, ¿no? No ves lo que te cuentan, sino ves lo que están viviendo cada uno de ellos. Donde está la verdad. Los otros días hubo una charla de varios periodistas, yo estaba ahí, y cada uno empezó a pelar sus fuentes y sus contactos de prensa, ¿sí? Y yo no decía nada, porque yo no he sido un gran... No me gustan las operaciones, entonces siempre me he mantenido al margen de todo eso, ¿no? Y uno me dice, bueno, y a ver, ¿cuáles son tus fuentes? La gente. Y yo le dije, la gente. Es salir todos los días, ¿viste? Tomarte el colectivo, hacer la fila, ir a hacer las compras del supermercado, no ponerte los anteojos oscuros, evitar el vidrio polarizado, no ir al teatro y encerrarte y decir, ay, no, yo no saludo a nadie, no. Lo mío es la gente, y voy para un lado, para el otro, me gustaría ir a más lugares, pero bueno, por cuestiones, razones físicas y de tiempo no lo puedo hacer. Mario, ¿qué tenemos que soltar para ser felices? Lo que te joda en la vida, y que sepas que te está haciendo daño. No soy yo quien te va a decir lo que tenés que soltar, pero en este momento algo te está diciendo por dentro debería ser esto. Lo que te joda, lo que te raspe, lo que te duela, lo que te ahoga, lo que te oprima, lo que no te deja dormir a la noche, porque tenés reflujo, porque tenés las cervicales o por lo que sea. Es muy fácil darse cuenta, y generalmente sabemos, pero no lo hacemos. Generalmente sabemos lo que nos jode, pero nos cuesta identificar lo que nos hace feliz. Fíjate qué contradicción, ¿no? Sí. A veces somos felices y no nos damos cuenta, porque eso que tenemos que soltar, a veces es una piedrita, pero la tenemos en el ojo, una arenita, y nos jode lo suficiente como para no dejarnos tranquilos. Si yo saco la piedrita del ojo, o sea, saco esa piedrita de mi vida, probablemente pueda ver mucho más claro y estar tranquilo y no estar tan molesto. Estamos molestos porque hay algo dentro nuestro que nos incomoda y que no tenemos el coraje suficiente para sacárnoslo de encima. ¿Sabes qué? Es así de fácil. Muchos dicen, qué difícil. Es posible. Si es posible, deja de ser difícil. Claro. ¿Sabes qué me siento preguntándote así? El pase que hacías con Carolina Moroso, donde le empezabas a preguntar cosas y se ponía toda colorada, y yo te empiezo a preguntar cosas así. Te saco de la profesión de periodista. ¿Qué te hace bien? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te alegra cuando dejas de trabajar? Estar en silencio en mi casa. Esta mañana me levanté, bueno, tuve otra entrevista para otra radio Rosario, más temprano, pero no prendí la tele, no prendí la radio. Yo me levanto y estoy mucho tiempo en silencio en casa. Recién veo tele, puede que vea algo al mediodía mientras almuerzo, como para saber qué pasa por ahí. Y si no, ayer, por ejemplo, la prendí a las ocho y media de la noche. Estar en silencio me hace sentirme acompañado, me hace sentirme conmigo mismo y en estado presente, porque no tengo nada que me distraiga. Eso no significa que estoy en mi casa sentado en una silla mirando el techo, claramente. No, no te imagino así. No, porque si no vas a decir, está en silencio y se arranca la bola. No, no te imaginamos así, tranquilo, tranquilo. No, pero estoy haciendo cosas, me hago mi desayuno, ahora me tomo mi casa. Te metes un poquito para adentro, dejás de que te invada tanto lo que pasa afuera, ¿no? Sí, hago lo que tengo que hacer y no me sobresaturo de información. Yo creo que un gran problema que tenemos en este momento, incluida las redes sociales, es que nos sobresaturamos de información. Y creo que hay que ser más selectivos. Yo ahora termino la charla con vos y te estaba esperando. Y hoy tengo un día libre de descanso, entonces me voy a ir a hacer actividad física una hora, no llevo celular, no llevo el... ¿Cómo se llama esto? La música, los auriculares y todo eso. Voy conmigo, voy viendo, qué sé yo, las hojitas del árbol y cómo está el planetario y qué hace la señora, el abuelito que está con su nieto andando en triciclo. Y es muy inspirador eso, es muy... Ahí me brotan las mejores ideas. Después yo iba a casa y me olvidé de todo. En vez de llevar el celular, deberías llevar un lápiz y un papel. Un anotadorcito, claro. Cuando salgo a hacer actividad física, soy brillante, podría cambiar el mundo. Después yo iba a mi casa y dije, ¿qué era lo que había pensado que me parecía genial? Nos pasa a todos igual. Y no te pasa... A mí me pasa a veces que me despierto a la madrugada y digo, ay, se me ocurrió esto. Bueno, lo anoto después. A la mañana siguiente, olvídate. No, vos estás más loca que yo. Yo por lo menos... Sí, bueno, Mario, por fin lo descubriste. Por lo menos cuando duermo, duermo. No, no, bueno. Descubriste que hay alguien más loco que vos, mirá. Claro, imagínate, ¿no? A la noche duermo, a la noche duermo. Y sí, con todo lo que haces, olvídate. Mario, hablaste de la presentación de mañana. Contanos, ¿qué podemos ir a ver cuando vamos al teatro? Y reiterame la hora, el lugar y todo lo demás. Van a venir a divertirse. Porque soltar para hacer... La risa es muy liberadora. Esto que estamos haciendo, de hablar de nuestras cosas. Estamos liberando cositas que nos pasan a la noche. Vos que te despertás como una loca a la noche diciendo que... ¿Me entendés? Y yo que duermo como un tronco. Sin reparar en nada. Se van a venir a divertir mucho. Es una hora y media. Es en el Teatro Astros a las 8 de la noche. Hablamos de todo lo que siempre nos aparece a la hora de soltar. Soltar los mandatos. Soltar a los hijos, que cuesta tanto. Soltar a nuestros muertos. Sobre todo a aquellos que no pudimos despedir en pandemia. Soltar el control. ¿Cómo venís con el control? Mal. Muy mal. Ok, vení mañana, te espero. Soltar el miedo, soltar el pasado, soltar las relaciones tóxicas, soltar la mala madre que creo que fui o que soy. Ese capítulo de las madres es algo que surgió en los talleres. Nosotros no lo teníamos previsto en el libro y muchas mujeres vienen porque creen que no fueron la madre correcta que deberían haber sido. Como si existiera una madre correcta, ¿no? Sí, claro. Y tiene momentos de emoción, tiene muchas preguntas, las llamamos preguntas poderosas. Viste esto que dice Benedetti, cuando había aprendido todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Sí. Son esas preguntas que te corren de ese lugar, de tengo la razón y las cosas son así y no pueden ser de otra manera. Sí, pueden ser de otra manera y de muchas maneras. Y después de la función, en general la gente se queda para así que salimos inmediatamente a saludar, agradecer, abrazar. Y sobre todo yo siempre le digo a Patricia Aleiro, con quien estoy en el escenario, somos benditos de ese momento. Viste que la gente venga al teatro a verte y escucharte es una bendición que yo le agradezco todos los días. Convocamos entonces a la gente que los vaya a ver mañana. Mario, de mi parte te digo, te admiro muchísimo. Me parece que tu humildad, tu garra, tus ganas, tus mensajes son encantadores. Así que gracias por este ratito para nosotros. Viste que buen trabajo hicieron mi madre y mi padre aquella noche, ¿no? Que me parieron. Felicitaciones, claro. Me ves que estaba muy inspirado. Había mucho amor porque salió este encanto de persona. No, en serio te lo digo, sos un encanto. Gracias, lindo. Si me lo decís vos, yo quedé, pero encantada. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Chao. Qué lindo. Qué lindo Mario Masachesi porque siempre tiene palabras lindas para la gente, para todos. Y es así con sus colegas. Así que abrazo grande y muchísimas gracias a Mario Masachesi.